Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el video del día de hoy quiero preguntarles primero, cuando ustedes recuerdan Terminator, ¿qué es lo que recuerdan de Terminator? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Vayan reflexionando sobre esto porque va esta noticia, este artículo va sobre la franquicia Terminator. Así que mis amigos, mientras ustedes reflexionan, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza cuando escuchan Terminator? Recuerden darle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada, es gratis. Y recuerden invitar también a sus conocidos a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, en blogs, en todos lados, para que la gente venga aquí y se entere qué es el proyecto que tiene Hollywood. Refundir las películas, hacer remakes, reboots, para contarlas de una forma diferente, porque lo que necesitan es el empuje de la franquicia. Irónicamente, no es porque tengan, yo estoy pensando ya esto hoy en día, no es porque tenga una base de fans, porque están perdiendo dinero a mansalva. No es que quieran crear franquicias nuevas, es que quieren contar lo exitoso de una forma diferente, así les cueste un ojo de la cara, así sean fracasos totales. La pregunta es por qué en vez de crear nuevas historias, se pegan del pasado, viendo que esos productos finalmente no son para las personas, para los fans, que han ayudado a levantar esas franquicias. Es muy raro esto. Mis amigos, vamos entonces a entrar en el artículo y, como siempre, por el ladito de allá, les voy a dejar en lo que ha terminado la franquicia de Terminator. Muy bien merecido por parte de ese estudio. ¿Por qué? Porque se cargaron la película en los primeros cuatro minutos. Destruyeron la razón de ser de la franquicia Terminator. Allá les dejo esos enlaces. Y mientras tanto, a todos ustedes, mis amigos, vea, les invito a que me sigan en esta plataforma, YouNow, en la caja de descripciones, ustedes van a ver el enlace a esta plataforma, y a mis otras redes sociales, para que no se pierdan ningún contenido que hacemos. Mis amigos, vamos entonces a entrar en el artículo para que vean ¿Qué incoherencia es desde el mismo columnista atreverse a escribir semejante artículo? Dice, la próxima película de Terminator debería dejar a la familia Connor por completo. ¿Ustedes les parece que eso tiene sentido? ¿De verdad? ¿Les parece que tiene esto sentido lo que está diciendo aquí este columnista? Katal Gunning. Repito, según esta columnista, la próxima película de Terminator debería dejar a la familia Connor por completo. Vamos a ver cuáles son los argumentos que están diciendo y vamos a ver la realidad con hechos. ¿Qué es lo que pasa? Es difícil negar que la franquicia Terminator ha estado luchando por mantener a los espectadores interesados en las entregas recientes, pero la serie podría trazar un nuevo camino si abandona la historia de John Connor, su madre Sarah y su familia por completo. Entonces, ¿para qué van a ser un Terminator? Es que a ver, cuando nosotros estamos hablando de Terminator, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Sarah Connor, John Connor, líder de la resistencia y los Terminators. En este caso puede ser el T-800, que es el más recordado, y también el T-1000. Si sacan a la familia Connor, a John Connor y a Sarah Connor, ¿para qué van a ser un Terminator? ¿Para qué? Si estos dos fueron el origen de la franquicia de Terminator. ¿Ustedes imaginan uno hacer un libro que ya lleve dos volúmenes, tres volúmenes, y de un momento a otro cambiar todo, desechar todo? Lo que se escribió en los volúmenes anteriores. Esto es lo que está planteado, planteando este genio, este genio de columnista, Catal Gunning. Lanzado en 1984, The Terminator, fue un comienzo prometedor para la franquicia de terror de ciencia ficción. El thriller propulsor contaba la historia de la heroína de la franquicia, Terminator, Sarah Connor, que fue perseguida por el robot asesino del mismo nombre, que esperaba matarla antes de que concibiera el futuro líder de la resistencia humana, John Connor. Esta gente es que no piensa antes de escribir y de redactar estas columnas, estos artículos. Está dando la razón de la existencia de la franquicia Terminator. ¿Cómo carajos? ¿Dos párrafos después? O sea, estás contradiciendo lo que dice el título, que debería dejar a la familia Connor por completo, sabiendo que ese es el eje central. Ustedes pueden creer lo que estamos leyendo acá, la incoherencia. Si van a ser un Terminator, que ya lo han hecho, sin estos protagonistas, eso es ver cualquier otra cosa. Una película donde aparecen robots, viajes en el tiempo, explosiones, balas. Pero eso no sería un Terminator. Sigamos a ver qué locura nos vamos a encontrar aquí la justificación. Sin embargo, mientras de Terminator original y su primera secuela fueron grandes éxitos de Katakilla, las entradas posteriores han luchado por recuperar su popularidad. ¿Por qué cree Katal Gunning? ¿Por qué cree que ha sido eso? ¿Qué pasó con la tercera película? Que dentro de lo posible es la más aceptable cuando aparece ese otro modelo femenino de Terminator, de Exterminador. Ya después, de ahí en adelante, la franquicia fue así y ni que se diga el destino oscuro. Feminator, destino oscuro, muy oscuro, porque se cargaron la franquicia por completo. La tercera película de Terminator, Rise of the Machines, presentó a los espectadores a un John Connor mayor e independiente, mientras que la cuarta fue una película de guerra posapocalíptica ambientada décadas en el futuro. Rise of the Machines fracasó porque John Connor era un mindundi. John Connor en Rise of the Machines era un pelele. John Connor en Rise of the Machines era un personaje secundario. John Connor en Rise of the Machines lo hicieron a un lado para darle protagonismo a su noviecita del futuro. Se alejó por completo del carácter que habían empezado a forjar en el Terminator 2. En el Terminator 2, un joven, John Connor, ese sí era, como dicen aquí, un independiente. No en Rise of the Machines, lo siento mucho, Katal Gullin, ¿qué te viste tú? ¿Qué viste el Terminator de este universo? O estás viendo, o viajaste de otro multiverso y estás contándonos cosas que no son y te complicaste la vida. Terminator 2. Terminator 2. Rise of the Machines fracasó porque sencillamente se hicieron al lado de Sarah Connor. Cambiaron el carácter que venía de independiente, de adolescente rebelde, de un John Connor. Le dieron protagonismo a su noviecita y al final del día no trascendió la película. Se quedó estancada y el día del juicio llegó. Sin embargo, ninguna de esas entregas pudo recuperar la magia de los dos primeros Terminators. ¿Por qué? Por lo que ya conté. El declive crítico continuó con el confuso reinicio de Terminator Genisys, que mezcló la línea de tiempo de la saga y destino ultra oscuro del 2019. A ver, si yo dijera el declive crítico, o sea, la terminación crítica para mí es este, Dark Fate. Genisys, eso no hace parte de Terminator, porque cambiaron a Sarah Connor con Emilia Clarke y eso fue una confusión ahí toda rara, toda extraña. No pasó a nada tampoco, ¡pam! Que obtuvo alguna de las peores críticas, ¿cuál? Dark Fate del año 2019, de la serie hasta ahora. ¿Por qué? Porque en los primeros cinco minutos, es más, menos de cinco minutos, se cargaron toda la franquicia. Y así me estás diciendo, que Terminator debería dejar a la familia Connor por completo. Se cargaron a John Connor, ya no es líder de la resistencia. Sarah Connor no tiene por qué luchar. ¿Para qué ese Terminator entonces? ¿Me estás diciendo eso? ¡Katal Gunning! Esa idea no funciona, porque le quita el sentido a la historia. Vuelvo a hacer la analogía, la metáfora, como quieran llamarlo. Ustedes imagínense unos libros, una colección. Y donde definitivamente después le den un giro, todo lo demás lo desechen. Todos los primeros tres volúmenes los desechan en el cuarto volumen, todos lo desechen. Eso fue lo que pasó con Dark Fate. Eso fue lo que pasó. Por eso la película fracasó completamente. Tanto el público como los críticos parecen estar de acuerdo que la serie Terminator está actualmente fuera de servicio. Y que la próxima entrada necesita una pizarra limpia. Yo no sé cómo van a ser. Porque se cargaron... Y va a ser canon Dark Fate. Y se cargaron... A John Connor. Por consiguiente, Sarah Connor. ¿Para qué? Por consiguiente, ¿para qué Terminator? Miren lo que está pasando con el mouse. Miren, si ven con los saltos que está dando, no sé por qué. Eso es lo que está pasando aquí. Lo que pasó con el Dark Fate. Y aún así, esta señorita... Esta columnista se atreve a soltar semejante idea. Con esto en mente, no habría mayor señal que un nuevo comienzo para darle descanso a John y Sarah Connor. No, ya lo hemos visto en sagas posteriores. No ha funcionado. Especialmente porque después de múltiples modificaciones, saltos de tiempo y reestablecimientos de línea de tiempo, la franquicia ha hecho casi todo lo que puede con ellos a esas alturas. No, no ha hecho lo que necesita haber hecho. Y es continuar la historia desde Terminator 2. No lo han hecho porque han querido cambiar varios aspectos de las películas. La gente quiere ver qué es lo que va a pasar con John Connor y con Sarah Connor en La Resistencia. No lo han hecho. Puede parecer un poco un paso drástico, pero podría salvar la serie Terminator para obtener sangre nueva y reutilización por completo. No. ¿Por qué? Dark Fate. Dark Fate. Dark Fate se deshizo por completo de John Connor al principio de la película. ¿Buena idea? No. O sea, fue su mayor pega, el mayor pecado de esto. Porque ya Skynet degeneró a otra cosa que se llama Génesis. ¿Qué carajo ese Génesis? ¿Por qué degeneró en eso así? El T-800 pasó a ser un vendedor de cortinas. Jesucristo bailador de tap. Y Sarah Connor ya no tenía nada que hacer ahí porque no había una motivación real. ¿Cuál era la fuerza de Sarah Connor? Mantener vivo a John Connor. ¿Se lo mataron? ¿Para qué va a estar ahí? Por consiguiente, la idea que estás aquí, este concepto para revitalizar la franquicia, no funcionó. Para los fans que querían ver cómo iba a llegar John Connor a formar la resistencia. Terminator Salvation del año 2009, cuyo guión original se centró en un robot o protagonista y dejó a Connor como personaje de fondo. Ahí está. ¿Qué más quieres? Katal Gunning, ¿qué más quieres? Tú misma te estás dando en la boquita. No funciona esa idea. ¿Cómo quieres seguir? Mira, dejaron en segundo plano a Connor. Esa idea no funciona. Porque la gente quiere ver qué es lo que va a pasar con John Connor y con Sarah Connor, no con otros terceros. La serie ha coqueteado con este enfoque. Sin embargo, el equipo creativo ha vuelto repetidamente a colocar a la familia Connor al frente en el centro para asegurarse que los fieles de la franquicia no se decepcionen y terminan decepcionando por las razones que ya les comenté. Los ningunean. Y la última producción, vaya que es una basura. Cuando este enfoque no ha ayudado a la recepción crítica en las últimas cuatro películas, lo han hecho completamente lo que los fans no han escuchado a los fans. De hecho, Katal Gunning han hecho exactamente lo que estás proponiendo. Y no ha funcionado. Pocos espectadores querían ver más de John Connor después del giro de Rides of the Machines de Nick Stahl. ¿Por qué? Porque si la gente está diciendo, hombre, si están tratando así a John Connor, ¿para qué carajos vamos a ver más de Terminator? ¡Exactamente lo que se te está ocurriendo en esa cosita en medio de esos hombros, Katal Gunning! Esta viene de un universo paralelo, creo yo. ¿O es un bot? Sin embargo, el personaje se reforzó en Terminator Salvation a expensas de su coprotagonista robot potencialmente más intrigante cuando Christian Bell subió a bordo, solo para que los espectadores supieran que Connor era el héroe de esto. A ver, no mezcle las cosas. El protagonista era el robot durante toda la película. John Connor, personaje secundario. Tú mismo lo dijiste, Katal Gunning. Y me sales aquí al final para que los espectadores supieran que Connor era el héroe de esto. No, de hecho, el héroe fue el robot que se sacrificó para salvar a John Connor. Esta es que está viniendo de un universo diferente al nuestro. Porque es que yo creo que no estamos hablando de la misma película, el mismo nombre, pero creo que ella tiene un concepto muy diferente de lo que vio allí. Para ser justos con los creadores, la historia reciente de la serie dejan claro que no cualquiera puede reemplazar a los Connors en Terminator. Vuelves a... Esta señorita es que no ve lo que está escribiendo. Si están dando... Miren, no cualquiera puede reemplazar a los Connors. ¿Cómo puedes decir aquí en el titular que es necesario cambiar a los Connors? Esta gente está muy mal. ¿Por qué? Porque lo único que le necesitan es la palabra Terminator para dar un enfoque en la agenda de la corrección política, como vimos en Dark Fate. Y el que niegue esa realidad, ese hecho comprobado y que puede cada uno verificar que Terminator Dark Fate es un panfleto de la corrección política, si no es capaz de ver eso, se le hizo un coquito gelatinoso allá adentro, se le derritió y se le volvió pudín ese cerebro. Simplemente dejar caer los personajes no es suficiente para reavivar el interés de manera efectiva, a menos que la franquicia Terminator también agregue pistas nuevas convincentes en su lugar. Eso lo intentaron hacer. Deshacerse de los Connors. Y por eso Dark Fate se hundió en lo más oscuro de la inmundicia de las creaciones, casi que al mismo nivel que Ghostbusters 2016. Un error que destacó cuando la secuela más reciente eliminó a John y luego presentó una de las nuevas incorporaciones menos interesantes de la serie en su lugar. Miren que esta columnista no tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces, ella quiere que se vuelva a repetir el error de Dark Fate. ¿Ustedes han escuchado la moraleja del burro que tropieza dos veces en la misma piedra? Entonces, para no tropezar se come la piedra. Al menos el burro es más inteligente que la columnista que... Es que ella se está dando la razón. No funciona. Porque la razón de Terminator son los Connors. Y ver el proceso de John Connor para organizar la resistencia cuando el mundo se fue al cuerno. ¿Saben qué? Voy a dejar hasta aquí. Voy a dejar hasta aquí porque es que esto es una locura lo que está diciendo aquí. Les voy a dar la historia ganadora de Terminator. La historia ganadora de Terminator es que empiece la película en el siglo normal. No sean capaces de destruir un Terminator que va a ejecutar o a Skynet que ejecuta los comandos para la destrucción del mundo. Se tienen que ver obligados a refugiarse y después en medio de los escombros empiecen a organizar la resistencia. Eso es como combinar Rise of the Machines con Salvation. Pero todo en un mismo lugar. Y que tenga un sentido lógico donde el protagonista sea Sarah Connor y John Connor. Sarah Connor enseñándole a John Connor. Si quieren meter al T-800 ahí, métanlo como un soporte, como un apoyo a John Connor. O que lo pongan de antagonista de una vez. Esa es la historia ganadora del millón de los mil millones de dólares para la franquicia Terminator. Porque es lo que los fans están esperando. No las chorradas que nos han venido mostrando desde Rise of the Machines, Genesis, Salvation y la última pedazo de porquería Dark Fate. Donde se cargan a los Connor. Mis amigos, ¿cómo es posible que una columnista, ella misma se esté dando en la boquita? ¿Cómo es posible eso? Es increíble. Ella misma se contradice. Ella misma se elimina sus argumentos. Estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Los cliquen en el botón de suscripción. Sigan viendo videos potentes aquí en el canal y compartan en sus redes sociales. Porque vaya por Deus. Que lo único que necesitan son marcas reconocidas para promover agendas. Eso es todo. Y como los columnistas, periodistas de medios progres intentan defender esas ideas. Que fracasan totalmente. Cada vez fracasan. Mis amigos, leyéndoles, suscripción, videitos recomendados. No siendo más me despido. Hasta pronto.